¡Suscríbete al canal! Gracias por visitar el canal y estar atentos a ciencia y tecnología. Pues te recomiendo que si no has activado la campanita, pues lo hagas para que puedas tener lo mejor en contenido de ciencia y tecnología. Y pues en esta pandemia hay muchas personas que posiblemente se les complican hacer alguna configuración en el teléfono o en la tableta o en el dispositivo de su predilección. Y hay veces que nosotros como familiares, amigos o personas que brindamos el servicio de carácter digital, podemos utilizar y apoyar a las personas desde nuestra casa. Aquí podemos utilizar diferentes tipos de herramientas para poder realizar las configuraciones pertinentes. Ya sea para ver televisión, alguna configuración para ingresar las IPTVs, entre otras cosas. Obviamente, pues lo primero que tenemos que verificar es que de los dos dispositivos al cual vamos a poder apoyar en esta ocasión, tengan Android y conserven el Internet. Vamos a utilizar o vamos a aplicar una aplicación llamada pantalla compartida de asistencia remota. Esta la puedes encontrar en la Google Play, así como te lo pongo, pantalla compartida de asistencia remota. Si en alguno de los casos alguna vez has trabajado con Time Viewer, más o menos tiene la misma funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al instalar los dos dispositivos, una vez que ya hayas determinado quién es el que vas a brindar la asistencia remota y quién es el que va a compartir su pantalla, elige ya sea el color rojo o el color azul. El color rojo es para compartir y una vez accesando en esta área, nos permite o nos ofrece una pequeña clave para que tengamos acceso a ese dispositivo, por lo menos en pantalla. Recuerda que esto es cada vez que abres la aplicación, no se queda con esta clave para que no puedan acceder a tus datos, etc. Entonces cada vez que tú abras esta aplicación, te va a dar una clave diferente, se la compartes o se la das a la persona que quieras que te ayude en la asistencia remota y podrás obtener diferentes tipos de servicios en este caso, que él pueda controlar la pantalla, haga las configuraciones pertinentes. Esta aplicación prácticamente de control remoto, lo cual permite compartir, como ya lo había dicho, una pantalla o controlar los diferentes dispositivos Android, ahora puede recibir asistencia técnica de manera remota desde cualquier dispositivo móvil y, pues, como les comento, siempre deben de contener Internet, ya que, pues, bueno, es uno de los elementos preponderantes para poder mover el dispositivo, ya que permite, como les decía, compartir la pantalla en tiempo real y fácil para poder accesar, mover, configurar lo que se necesite y, pues, lo que uno pueda ocupar en ese momento. Lo ideal es para ayudar amigos, familiares que tengan problemas con sus teléfonos o sus tabletas, ya que, pues, bueno, es una atención directa del que presta el servicio a la aplicación de la persona que lo recibe, ya que, pues, bueno, también sirve para muchos utilizar o aprender acerca de los dispositivos y a ir explicando. Muchos de los maestros, para las personas que buscan también, pues, la enseñanza en el dispositivo de Android, también es una muy buena herramienta al cual puede ustedes utilizarla. Recuerden que, por lo general, hay muchas personas que no saben utilizar los dispositivos. De hecho, más con esta pandemia les cuesta mucho más trabajo. Así uno puede, a través de una asistencia remota, poder apoyarlos y tratar de configurar lo que se necesite o darles clases, porque, pues, posiblemente también ese es el fin último de esta aplicación, el cual, pues, bueno, no está por demás verlo y verificarlo. Lo pueden encontrar en la Google Play. Realmente es gratuita. Si ya les digo, ya en algún momento ustedes han trabajado con Time Viewer, tiene la misma funcionalidad. Obviamente podemos controlar las pantallas de los accesos remotos y, pues, tener algunas funciones adicionales. Ya que, bueno, no, recuerden que no es de paga. Bueno, en el servicio básico, entonces, pues, posiblemente algunos de los servicios, como mensajería, voz, etc., posiblemente tengan en el servicio de paga. A mí, la verdad, me ha gustado mucho. Es muy barato. Tiene muy buena calificación dentro de la tienda de Google. Perdón, de la de Apps. Y, pues, la verdad, me ha gustado mucho. Tiene tres estrellitas y media. Casi llega a los cuatro. Realmente es muy buena. La gente que he leído los comentarios que la ha probado se ha sentido satisfecha. Y creo que con la última actualización ya comparte esta misma aplicación la funcionalidad de poder, pues, controlar los dispositivos como las computadoras. Pero sigo en pie. Creo que, al parecer, esto nada más aplica en las funciones premium, o sea, ya de pago. Pero para sacar de algún problema de manera inmediata con otro celular, funciona muy, muy bien. Ya lo he probado, de hecho, ahorita yo he estado haciendo algunas pruebas con algunos de mis clientes y con algunos de las personas que quieren que yo les ayude en sistema remoto. Pero algunas configuraciones para internet, entre otras situaciones, ha funcionado muy, muy bien. Entonces, yo se los recomiendo. Recuerden, les dejo el link en la descripción por si directamente quieren, pues, acceder a ella sin ningún problema. Les agradezco, suscríbanse, denme un like y compartan para que sigamos creciendo en comunidad.